Para este próximo Día de la Familia, el Departamento de Deportes ya tiene planeado diversas actividades, así nos mencionó su titular Noel Piña. Tenemos planeado una actividad en coordinación con el DIF, iniciaremos aquí en la plaza a las 8 de la mañana para salir en una bicicleteada rumbo a la unidad deportiva. Ahí desayaremos diversas actividades recreativas, todo esto con el fin de hacer que la familia conviva más, haríamos actividades tratando de hacer competencias entre las mismas. Obviamente que los papás participen apoyando a sus hijos. Estamos continuando ahorita con actividades físicas en las escuelas, estamos yendo a las comunidades. Tenemos planeada próximamente con una preparatoria de aquí de cooperativa, pero lo haríamos por la tarde también para ver que la gente se integre. No nada más sería para la preparatoria de la gente que se integra, lo podría hacer. Confirmaríamos la fecha que estamos esperando que la escuela nos la proponga. Estuvimos el sábado pasado en el refugio apoyando a la UBR, donde también hubo unas campañas de vacunación. Realizamos una actividad, una activación física, obviamente también recreativas con juegos, con niños, con personas mayores, con la juventud. Todo esto en el afán de apoyar a la UBR, que da atención a personas con capacidades diferentes, a personas con lesiones y atiende a todo tipo de enfermedades. Vamos a darle seguimiento a la mayoría de los proyectos. Estamos pensando ahorita, próximamente, de ser posible, de 7 a 15 días, iniciar con un torneo escolar, invitando a las diferentes escuelas de la comunidad, para lograr que los niños empiecen a activarse, no solo por las activaciones, sino por medio del deporte, tratando de combatir la tan llamada obesidad, y por qué no también la diabetes infantil que tantos estragos se está causando. Gracias. Gracias. Gracias.